Hola, hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en We Study Spanish. Vamos a continuar con este libro que sabemos que es gramática en uso, gramática de español en uso. Bueno, mucho tiempo que no hago estos vídeos, lamentablemente no tengo mucho tiempo, lo hago cuando tengo tiempo y bueno, con mucho gusto para mis suscriptores, para los que les interesa el español, voy a hacer el siguiente vídeo que es un nuevo tema, el artículo determinado. En los otros vídeos que ustedes pueden ver, hicimos sobre el artículo indeterminado, un, una, unos, unas. Ahora vamos a hacer artículo determinado, él, la, los y las. Él es artículo singular masculino, la, artículo singular femenino, los, artículo plural masculino, las, artículo plural femenino. Bien, artículo determinado. Utilizamos artículo determinado con cosas que sabemos, que conocemos, de personas que conocemos, para personas concretas, determinadas, que sabemos. Y bueno, vamos a ver en este, en este tema, muchas cosas más, muchos detalles más, muchos ejemplos, muchas frases, mucha atención, por favor. Les pido que ustedes traduzcan en Google Translate, el traductor de Google, para saber, en sus idiomas, el significado de cada palabra. Yo no voy a traducir, voy a hablar en español. Ustedes pongan muchísima atención. Bueno, mira, mira, la madre de Antonio. Mira, la madre de Antonio, la madre de Antonio. Muy bien, sabemos que es madre de Antonio, por eso, la madre de Antonio. Una madre de Antonio, no, 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 no utilizamos. ¿Puede ver al director? ¿Puedo ver al director? Es el director de un banco y sabemos, esta persona sabe sobre quién estamos hablando. ¿Puedo ver al director? No puedo, ¿puedo ver a un director? ¿A un director? ¿Qué director? No, no sabemos. ¿Director de otra empresa? ¿Director de una tienda? No. Él habla concreto de este director, del director de este lugar. Las rosas son mis flores preferidas. Las rosas, un tipo de flores concretas, son mis flores preferidas. ¿Sí? Unas flores bonitas. ¿Qué? Unas rosas bonitas. ¿Qué rosas? ¿De quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? Indeterminado. Esto es determinado. Bueno, vemos aquí esta tabla. El padre, el libro, masculino, singular. La madre, la hoja, femenino, singular. Plural, masculino. Los, los padres, los libros. Plural, femenino. Las madres, las hojas. Bueno, entendemos esto muy bien. ¿Está claro? Ahora vemos, atención, palabras que empiezan con a y son femeninos. Ponemos el artículo el. Por ejemplo, el aula. Normalmente, aula es femenino, a, pero vemos que utilizamos artículo determinado. En singular. Recordamos. Empieza con a y está en singular. El agua. El hacha. Y con h también empieza. El hacha. El águila. Muy bien. ¿Estamos? Empieza con a o con h y termina en a. ¿Vale? Muy bien. Por ejemplo, pero la otra ciudad con adjetivo, las aulas, las hachas, las águilas, con adjetivo y en plural son femenino, plural. Preposición más artículo. A más él igual al. Al. No a él. No, no. Al. Juego al fútbol. I play. Yo juego al fútbol. De él. De más él. No de él. No. Del. El hijo del profesor. Está en mi clase. The teacher's son is in my class. ¿Ok? Se usa el, la, los y las. Por ejemplo, aquí. La madre de Antonio es policía. Antonio tiene una madre. Es específico. Es determinado. Es concreto. Buenos Aires es la capital de Argentina. La capital. Porque Argentina tiene una capital. Concreto. ¿Quién es el presidente de Brasil? ¿Quién es el presidente de Brasil? Brasil tiene un presidente. Es concreto. Artículo determinado. También, por ejemplo, quiero ver al director. Quiero ver al director. Estás en el banco. Tú quieres ver al director. No hay otro director. Hay un director que es del banco. Por eso utiliza. Por ejemplo, yo quiero ver a un director. ¿Qué director? ¿De dónde? ¿Cómo? Yo quiero ver al director concreto de este banco. Muy bien. Enciende la luz, por favor, la luz. Si estás en la habitación, la luz de la habitación. Si estás en la cocina, la luz de la cocina. Concreto. Luis está en la cocina. Luis está en la cocina. ¿Sí? Está en la cocina de esta casa, de este lugar. No en otra. Está en una cocina. No sabes dónde, en qué cocina, de qué lugar. Está en la cocina. Muy bien. Para hablar de algo en general. El tabaco es malo para la salud. El tabaco, muy malo. Malo, malo. Para la salud. Los chilenos, los chilenos hablan español. Los chilenos en general. No solamente un chileno, dos, tres. Los chilenos. Todos los chilenos. Muy bien. Vamos a hacer ejercicios. Vamos a hacerlos juntos. Por favor, espérenme un momento y vamos a hacerlo junto con ustedes. Por ejemplo, aquí vemos la... Aquí vamos la... El médico. Las naranjas. El coche. La habitación. Habitación. Habitación no termina en A, pero empieza con H. Por eso la habitación. No hay propiedad. El águila. Los pantalones. El aula. Las sillas. Los lápices. Las tijeras. El profesor. Las tijeras. Siempre en plural. No importa decir. Las tijeras. Unas tijeras. Las tijeras. Las tijeras. Las tijeras. Las tijeras. Las tijeras. Ok. Tijeras, ¿sí? Tijeras. El perro. La hermana. Los alumnos. Por ejemplo, la hermana de Pedro. Los alumnos de esta escuela. Los lápices de Juan. Ok. El médico de este hospital. Concreto. Algo concreto. Muy bien. El padre de Marta se llama Felipe. La madre de Marta se llama Claudia. Claudia. Vemos aquí. Claudia. Felipe. Marta. El tío. El tío. No sé qué pasa hoy que no puedo. Ok. El tío es con tilde, ¿sí? Tío. Pero no sé por qué aquí no puedo. La tía de Marta se llama Lucía, ¿sí? Lucía. Como aquí. Aquí es tía. Tío. Ok. Pero tengo un problema. No sé qué pasa. De Marta se llama Enrique y Fernando. Los hermanos. Ok. Los hermanos de Marta se llaman Enrique y Fernando. La hermana de Marta. La hermana de Marta se llama Isabel. Bueno, continuamos. El marido. El marido. El marido de Marta se llama Juan. Y los hijos. Yo pienso aquí. Los hijos de Marta se llaman Irene y Juana. Las hijas. Perdón. Aquí tengo que poner. Hijas. Femenino, ¿sí? Femenino. Las hijas. Aquí vamos a tratar de poner. Ojalá que salga bien. Hijas. Bueno, creo que salió. Bueno. Hijas. Bueno, estamos bien. Excelente. Continuamos. Y vemos aquí el siguiente. Y bueno. Por ejemplo. Susana está en el jardín. Está en el jardín. Y cierra la ventana, por favor. La ventana. Cierra la ventana. La ventana. No cierra una ventana. Si dices cierra una ventana, dices cuál, cuál ventana, cuál, cuál. No. Cierra la ventana. Esto. Específico. Concreto. Esta. Muy bien. Pásame el agua, por favor. Pásame el agua, por favor. Déjame el diccionario. El diccionario. Déjame el diccionario, por favor. Enciende la luz, por favor. Pásame las tijeras. Tijeras, por favor. También. Por favor. No se olvide por favor. Es importantísimo. Ser muy amable, educado. Y bueno. Montevideo es la capital de Uruguay. Queremos ver al jefe, al jefe, al jefe L. Bueno, mayúscula, pero en lo normal es en minúscula, ¿ok? No veo para la visión, para entender. Yo escribo con mayúscula, pero es minúscula. Por favor. Cierra la puerta del jardín, del jardín. Lo mismo. Tenéis que ir al aula, al aula quince. El agua es mi bebida preferida. Los padres de Sofía viven en Lima. Me gustan las naranjas. Vivimos cerca del centro. Ese coche es del padre, del padre, del padre, del padre de Mónica. Por favor, repitan todo esto. La próxima clase, elección es contraste entre artículo determinado y el indeterminado. Gracias por su atención. Por favor, repitan todo este tema. El artículo terminado. Comenten, pongan like, pongan me gusta y suscríbanse a We Study Spanish. Mi nombre es Fred. Muchas gracias por su atención. Adiós. Nos vemos. Adiós.